Música 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 Que pedo, que pedo Música 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 Pero por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajo el culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a que se nos va a Bill Nasser! ¡Vamos a que se nos va a cambiar el canal! ¡Lex! 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 ¡Qué pedo, mer! ¡Qué le pasa! ¡Cocas frijol con miedo! ¡Oh, qué siento! ¡Jajaja! ¡Wha! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Pero! ¿Todo hace? ¡Ay, no! Es una era oscura ¿Eh? Es una era muy oscura ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Perú, Perú 5 Eh, nooo Lila, nooo Lila, nooo ¡Vamos, Puente! ¡Vamos, Puente! ¡Acá otra vez! ¡Eh, Puente! ¡Me das un peso de queso! Lo tiramos a gorra Puente Puente ¡Vamos, Puente! ¡Vamos, Puente! ¡Vamos, Puente! ¡Vamos, Puente! ¡Vamos, Puente! ¡Oh, Jumbo! ¡Eh, Jumbo! ¡Eh, Jumbo! ¿Por qué no volás? ¿Qué es ese monstruo? ¡Vamos, Jumbo! ¡Jumbo! 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 ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Kérense,oles mío! ¡Ya,альную luz! ¡Lo mío! ¡Ah, encanta! ¡Auuhh! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Pum! ¡Pum! ¡Tocaste que buscina! ¡Sigue buscina! ¡No hay chilenos! ¡Pum! 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 ¡Gracias!